Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Ahora comprar en Agape es más fácil porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Ingresando a nuestra tienda virtual www.agape.com.es en la cual encontrarás computadoras y accesorios, libros, frutas y verduras, abarrotes, souvenirs, envíos a todo el país y opción de recoger pedido en instalaciones centrales de Agape Sonsacate y Agape TV Canal 8. Estilos, colores, tamaños pueden variar. Restricciones se aplican. Al adquirir productos y servicios en la tienda virtual, está contribuyendo en las obras sociales de Agape. La Asociación Agape de El Salvador te ofrece más premios con la décimo tercera Gran Rifa Agape. Imagínate, por dos cincuenta de dólar, puedes ser acreedor de los siguientes premios. Un carro Hyundai Atos Fun 2023 como primer premio. Una motocicleta Yamaha, segundo premio. Una estadía familiar en Hotel Agape, todo incluido para cuatro personas, es el tercer premio. Una laptop, cuarto premio. Certificado de 350 dólares en tienda virtual Agape, es el quinto premio. Sexto premio, una tablet. Séptimo y octavo premio, una bicicleta para hombre y una para mujer. El sorteo será este próximo sábado 17 de diciembre de 2022. Puedes encontrar los boletos en cualquiera de los emplazamientos Agape en todo El Salvador. Y no olvides que todos los colaboradores de la Asociación Agape tienen boletos a tu disposición. Con Agape, sí se puede ayudar al que más lo necesita. Todos somos Agape. También puedes adquirir los boletos de la décimo tercera Gran Rifa Agape en las siguientes sucursales de Farmacia San Nicolás. Hula Hula, Mexicanos, 29 Calle, Unicentro Metrópolis, Colonia Médica 1, Catedral. Con Agape, sí se puede ayudar al que más lo necesita. Porque todos somos Agape. Clínica San Francisco de Asís y Clínica Iras Agape, ubicadas en Agape, Sonsacate, pone a tu disposición los siguientes servicios. Consulta general, controles prenatales, controles infantiles, toma de examen de citología, entre otros. Contamos con personal altamente calificado, garantizándote atención de calidad. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 7 a 11 de la mañana. Para mayor información, llámanos al 2429-8751. Todos somos Agape. Lucas 24-13, un pasaje bíblico donde ver y reconocer son dos verbos claves. Cristo resucitó. Para reconocerlo, nuestros ojos deben verlo a la luz de la fe. Desesperado estoy por ti. Soy el Padre Jack Riley Franciscano de la Asociación Agape de El Salvador. Una sencilla palabra será la base de cada uno de nuestros programas relacionados espiritualmente para aplicarla a la vida diaria. En toda mi vida te quiero adorar. La Asociación Agape de El Salvador te ofrece más premios con la 13ª Gran Rifa Agape. Imagínate, por 2.50 de dólar, puedes ser acreedor de los siguientes premios. Un carro Hyundai Atos Fum 2023 como primer premio. Una motocicleta Yamaha, segundo premio. Una estadía familiar en Hotel Agape, todo incluido para 4 personas, es el tercer premio. Una laptop, cuarto premio. Certificado de 350 dólares en tienda virtual Agape, es el quinto premio. Sexto premio, una tablet. Séptimo y octavo premio, una bicicleta para hombre y una para mujer. El sorteo será este próximo sábado 17 de diciembre de 2022. Puedes encontrar los boletos en cualquiera de los emplazamientos Agape en todo El Salvador. Y no olvides que todos los colaboradores de la Asociación Agape tienen boletos a tu disposición. Con Agape, sí se puede ayudar al que más lo necesita. Todos somos Agape. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón. Y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Dios es amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Dios es amor. Nuevamente es viernes. Gracias a Dios es viernes. Y el Señor nos permite estar nuevamente reunidos como familia llegando.